Que difícil es Que difícil ser Boliviano en Buenos Aires Que difícil ser Mexicano en USA Que difícil ser Un marroquí en España Que difícil ser Músico arriba del tren Somos más Los que queremos la paz 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 Que difícil ser Un vasco en Madrid Que difícil es No creerse la mentira Que difícil es No comprar la novedad Que difícil es No perder la confianza Somos más Los que queremos la paz Somos más Los que queremos la paz Somos más Los que queremos la paz ¡Gracias!